Magíster en Historia Económica, es asistente de investigación, grado 2, licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra queridísima Universidad de la República, y ha hecho un montón de trabajos vinculados a la historia económica del Uruguay. Hay unos trabajos sobre la herencia que están muy buenos. Y un poco queríamos hablar con él, porque se ha especializado en esta historia económica de nuestro país, y queríamos hablar con él sobre esto de meritocracia, qué tanto tiene que ver el esfuerzo que uno hace en la vida para llegar a determinados objetivos, esta zanahoria que nos propone el sistema en el que vivimos, que a veces no es tan así como nos dicen, ¿no? Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están mirando. Contame un poco cómo es esto, Juan. Esto de la herencia, vos has estudiado el tema de la herencia en nuestro país, cómo se fundamenta la herencia en la historia económica, y qué tiene que ver con la meritocracia y las posibilidades de llegar en igualdad de condiciones si salimos todos del mismo lugar, ¿no? Bueno, perfecto. Mirá, lo primero es que en realidad sabemos bastante poco sobre la herencia, es un tema bastante poco estudiado en las ciencias sociales en general, en Uruguay, y lo poco que sabemos se lo debemos a básicamente dos colegas que son Evelyn Lazarga y Mauricio de Rosa, que son dos economistas que han empezado de a poco a estudiar un poco la cuestión. De hecho, ellos trabajaron, trabajamos en un libro en conjunto que se llama Los de arriba, estudios sobre la riqueza, donde allí hay publicados un par de artículos que tratan un poco sobre esta cuestión de la herencia que vos colocabas. Vos sabés que lo tenía, yo lo conseguí al libro, y creo que se lo presté a un amigo, y viste esos libros que se ven que son buenos porque no me los devolvieron. No vuelven, ahí está, sí, sí. Sí, yo también me quedé sin ejemplares acá en casa también de prestar, y que ahora lo estaba buscando y no lo encontraba. Entonces, ¿qué sabemos ahí de la herencia? Lo primero que sabemos es que es una de las cosas que se distribuye peor, o sea, el ingreso se distribuye mal en Uruguay, o sea, hay personas que ganan mucho y personas que ganan poco, eso se distribuye mal en Uruguay y en el mundo en general. La riqueza se distribuye peor porque hay gente que tiene riqueza, o sea, que tiene activos, sea en forma de propiedades o de activos financieros, y hay gente que no, que no tiene nada, entonces la riqueza se distribuye peor, y aún peor se distribuye la herencia, ¿no? O sea, si la riqueza se distribuye mal, la herencia se distribuye peor. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que, por ejemplo, si vamos a los negocios, el 10% más rico de la sociedad hereda el 95% de los negocios existentes en Uruguay, ¿no? O sea que ya vemos que los puntos de arranque son distintos, ¿no? O sea, una población que, o sea, el 90% de la población hereda el 5% del valor de los negocios que existen en Uruguay, y el 10% hereda el 95%, ¿no? O sea que eso ya nos habla... Claro, ya nos habla de que los puntos de partida son distintos, ¿no? Entonces, como bien vos colocabas, está esta idea de que el sistema premia los esfuerzos individuales, ¿no? Es algo como siempre se repite, ¿no? O sea, si vos te esforzás, si vos estudiás, si vos emprendés, vas a tener buenos ingresos porque vos te estás esforzando, y en definitiva lo que hace una economía de mercado es premiar a los que se esfuerzan, ¿no? Eso es como la idea general. Lo que pasa, lo que nos muestra este tema de la herencia es que supongamos que es así, ¿no? Supongamos que realmente es así, que el sistema premia a los esfuerzos. Aún cuando supongamos que es así, tenemos que aceptar cuando vemos estos números de la herencia que los puntos de partida, los puntos de arranque son distintos. Entonces, no es lo mismo vos sos un superatleta y empezás a correr una carrera desde el metro cero y capaz que hay otro atleta más mediocre que vos, pero empieza a correr una carrera desde el metro mil. Entonces, obviamente, va a llegar antes o va a llegar más lejos porque está empezando a correr la carrera mucho más adelante que vos. Esto de la herencia muestra algo parecido. O sea, no es lo mismo pertenecer a un hogar donde se hereda riqueza que no pertenecer a un hogar donde se hereda riqueza. O sea, los puntos de partida y a dónde vos vas a llegar con tu esfuerzo individual va a ser muy variable en función de eso, ¿no? De dónde estás parado. Es casi fundamental dónde estás parado en el inicio, ¿no? Bueno, sí, sí. Lo otro que muestran este tipo de trabajos es que pesa más en el Uruguay a la hora de explicar los ingresos presentes, pesa más el haber pertenecido o no a un hogar heredero que el clima educativo del hogar. Entonces, vamos a explicar esto bien, así para que se entienda sencillo. Eso me asusta. Es que, sí, asusta un poco. No quiere decir esto que el clima educativo de un hogar no importa en, no juega ningún papel en el desempeño económico de las personas de ese hogar, ni en, o sea, ni invertir en educación o vaya a mejorar tus ingresos en el futuro. No quiere decir eso. Lo que quiere decir este dato es que influye más el pertenecer a un, o sea, el pertenecer a un hogar heredero influye más en los ingresos futuros que la inversión en educación, ¿no? O sea, no es que la inversión en educación no influya. Quiere decir que influye menos que el pertenecer a un hogar heredero. O sea, si vos naciste en un hogar donde se, digamos, se heredan, no sé, tantas cuadras de campo y dos negocios familiares, que sé yo, seguramente tus ingresos futuros estén bastante bien asegurados y eso importa más o pesa más a la hora de explicar de dónde vienen los ingresos futuros que el clima educativo del hogar en el que vos naciste. Lo cual es otro dato que pone un poco en tela de juicio esta idea de que simplemente el esfuerzo individual es el que determina los ingresos de las personas. Se me viene una imagen muy tonta a la cabeza, yo mirando en la calle, decir, che, ese salame que va ahí era un burro cuando íbamos a la escuela y ahora tiene mucho más que yo. No sé nada de académico lo que digo, pero es la imagen que se me ocurre. Bueno, sí, bueno, pero es que sí, sí, es algo de eso. Todo esto que te dije yo de manera rebuscada, en la cotidiana se traduce en eso, digamos, básicamente. Sí, 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 eso es, sí. Y, digamos, se ha construido todo como una idea de que, digamos, el sistema, la economía de mercado premia el esfuerzo. Y eso tiene una parte de cierto y una parte de no tan cierto, ¿no? O sea, tiene una parte de cierto en el sentido de que es cierto que los trabajos más calificados por lo general se remuneran mejor que los trabajos menos calificados. Es cierto que la inversión en educación o el esfuerzo por lo general tiende a remunerarse mejor que la no inversión en educación o el poco esfuerzo. Todo eso tiene una parte de verdad, pero cuando nosotros vamos a ver, digamos, qué es lo que explican las diferencias de ingresos tan grandes que existen en nuestro país, un componente clave en la explicación de esas diferencias grandes es la posesión o no de negocios, de propiedad, de capital, ¿no? O sea, vos tenés en Uruguay el 1% de los uruguayos más ricos tienen un ingreso equivalente a todo el 50% más pobre, ¿no? El 1% de los más ricos en Uruguay tienen el 50% de los ingresos. Sí, exactamente. O sea, no, tienen un ingreso, no. Tienen un ingreso equivalente al 50% más pobre. O sea, vos sumás todos los ingresos de la mitad de la población más pobre, ¿no? O sea, del millón y medio de personas que tiene los ingresos más bajos, ¿no? Sí. Millón y medio de ingresos más bajos, los más todos, y eso te da, toda esa masa de plata te da lo mismo que la que gana el 1% más rico de la población. Me dejás de lado porque para Uruguay es una diferencia grande teniendo en cuenta el paradigma que tenemos de una sociedad igualitaria donde todos más o menos somos. Es un dato muy, muy fuerte. Ese dato es muy fuerte. Ese dato, si vas a otros países, es bastante peor. O sea, si vas, por ejemplo, a Brasil, si vas a... En los países de la región por lo general es peor, pero Uruguay es malo ya, ¿no? O sea, ese dato. Ese dato es parecido, por ejemplo, a... Como está Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros somos el país menos desigual de la región más desigual del mundo, ¿no? Sí. Entonces somos campeones, pero dentro de los perdedores, ¿no? O sea, vivimos en la... Y lo interesante de eso es que vos decís, bueno, ¿y de dónde provienen? ¿Cuál es la fuente de esos ingresos, no? Vos podés tener ingresos porque trabajás, podés tener ingresos porque estás jubilado, podés tener ingresos porque tenés propiedades y las alquilás, podés tener ingresos porque, no sé, las dicen acciones o... Entonces cuando vos vas a ver de dónde proviene el ingreso de ese 1% más rico, te encontrarás con que, a diferencia del 99% restante de la población, la mayor parte de esos ingresos provienen de renta de capital. Renta de capital, entiéndase, de la propiedad de negocios y de la inversión en negocios, digamos. No son ingresos que provienen de ingresos de asalariados, sino de ingresos por la propiedad. Entonces ahí vos decís, bueno, está bien, la meritocracia ahí también tiene un límite porque vos decís, bueno, pero ¿qué es lo que más premia el sistema? Y bueno, el sistema claramente lo que más premia es la propiedad, ¿no? O sea, premia el que vos tengas negocio, que vos tengas propiedad, que vos dirijas empresas, o sea, premia eso. Y digamos que no todo el mundo, por más que vos te esfuerces, por más que vos estudies y, digamos, y hagas todas las cosas que el sistema te propone que hagan, no necesariamente podés acceder a grandes propiedades, ni nada de eso. Entonces, al revés, por lo general, quienes acceden a eso vienen justamente de una familia que viene heredando, que viene como, digamos, la riqueza no se acumula en una generación, sino que justamente se va acumulando en varias generaciones. Entonces, claramente el lugar donde vos nacés determina un montón de cosas de tu desempeño económico posterior, ¿no? O sea, eso es como, ya no podemos dejar de mirar eso y, digamos, y podemos decir si está bien que el sistema premia mejor a los que se esfuerzan, sí, pero partimos de puntos de vista, partimos de puntos de partida distintos y, además, tampoco es cierto que se premie al que más se esfuerce. Se premia, el que más se premia es el que tiene propiedades grandes, digamos. Ese es el que más se premia. Que no necesariamente es el que más se esfuerza, ¿no? O sea, no, no, eso no, digamos... Eso te iba a decir, el general no es el que más se esfuerza porque en realidad tampoco tiene por qué esforzarse porque ya le viene dado un montón de cosas, ¿no? Y en ese marco es una desigualdad grande. Somos los mejores dentro de los peores, decías vos, pero igual es una desigualdad grande. ¿Cómo se evalúa esto hacia el futuro? ¿Esto continúa? ¿Hay algo que pueda romper esta...? Porque si no estamos como condenados quienes no tenemos herencia, estamos condenados ya a determinado parámetro, ¿es así? Bueno, mirá, hay una tendencia general en el mundo en los últimos 50 años a tener como una... O sea, a una distribución como regresiva del ingreso, ¿no? Del ingreso y de la riqueza. O sea, es un fenómeno medio mundial por el cual, digamos, una buena parte del crecimiento económico mundial es absorbida en proporciones muy grandes por una porción muy pequeña de la población. Esto quiere, por ejemplo, el mundo crece cuando te dicen, bueno, creció la torta a 5%, ¿no? Creció el PBI mundial, creció 5%, ¿no? O sea, hay 5% más riqueza de bienes y servicios en el mundo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Quién se apropia de eso que creció? Bueno, no toda la gente se apropia de los mismos pedacitos. Lo que sucede desde hace varios años hasta acá es que lo que tenemos es que la porción más rica del mundo se apropia de unos pedazos cada vez más grandes, ¿no? O sea que ese crecimiento no se distribuye equitativamente y ese crecimiento lo que ha hecho es como aumentar los niveles de polarización social, ¿no? O sea, tenemos los multi-mega millonarios que tienen millones y que yo qué sé, como este Elon Musk que te saca un viaje a Marte, por ejemplo, solo, te lo financia él. Y, por otro lado, tenés problemas de hambruna, de pobreza, de desempleo, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cómo convive todo eso junto? Y sobre todo eso que decías vos, ¿cuánto puede convivir eso en el sentido de que... O sea, eso no es solo un problema de justicia, de desigualdad, es un problema que impacta en otras cosas, como por ejemplo la convivencia, ¿no? La convivencia civil, ¿no? O sea, hay súper desiguales en sociedades donde hay un montón de gente que vos la tenés relegada de un conjunto de patrones de consumo que ve permanentemente, a los cuales aspira permanentemente, pero no llega. Se genera injusticia, violencia, un montón de cosas, ¿no? Exacto. Claro. Sí, o sea, todo eso se traduce en un montón de problemas y algo muy sintomático de que realmente la desigualdad empieza a ser como algo medio ya problemático es que, digamos, todos los países de la OCDE, que son los países ricos, digamos, ¿no? Ya están pensando o están como poniendo en agenda el problema de la tributación de los altos ingresos, de cómo tener un sistema global que pueda empezar a agravar a esos altísimos ingresos que concentran la... Porque ya, hasta esos países, ¿no? Que, digamos, uno diría, bueno, pero ellos de alguna manera son los promotores de eso, ¿no? O, digamos, o... Bueno, pero ya empiezan a ver eso como un problema, ¿no? Porque, digamos... Ahora, a partir de este trabajo que vos hacés, y lo decías al principio, hablamos muy poco de estos temas. ¿Crees que...? Porque, claro, todos sabemos cuánto ganan los pobres, cuánto es un plan social, cuánto... Una asignación, cuánta gente... Pero sabemos muy pocos de este 1% que acapara gran parte de la riqueza nacional. Hay que discutir más sobre esto, sobre todo a nivel de estructuras y de políticas de gobierno, ¿no? De redistribución. Cuando se habla de redistribución, hay que hablar de estas cosas, me parece. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Hay, en general, en las ciencias sociales, hay un sesgo a estudiar la pobreza, ¿no? Y sabemos muchos de los pobres, ya podemos como... Tenemos modelos que pueden simular cuánto... Si vos subís 50 pesos de la asignación, cuánta gente te sale de la pobreza. Y son modelos que lo hacen de una manera excelente, bien. O sea, que es investigación de muy alta calidad. Pero hemos mirado poco, muy poco, a esto que vos decís, ¿no? Y sobre todo, creo que en la agenda, más saliendo de la academia, y yo creo que en la agenda más política, más de la cotidiana, del día a día, la pobreza es un tema en agenda, pero la desigualdad no. No, exacto. Parece que ahí erramos, porque si uno se preocupa por la pobreza, necesariamente tiene que preocuparse por la desigualdad, porque parte de la pobreza, o de lo que nosotros llamamos pobreza, se explica por el fenómeno de la desigualdad. Entonces, hacer a un costado el problema de la desigualdad y solo enfocarnos en la pobreza nos hace perder de vista la sustancia del asunto. Y la desigualdad no es un tema casi de enalte, digamos. No digo que no sea un tema, pero digo que es un tema que está como poco ponderado, digamos, ¿no? No parece un problema, digamos, ¿no? O sea, la concentración del ingreso en poca gente, eso no es un problema, digamos, ¿no? O sea, no aparece como un problema. Y creo que de a poco hay que empezar a colocarlo, ¿no? O sea, hay que empezar a pensar qué se hace con eso, cómo, digamos, cómo se logra una distribución más justa. Tiene que ver con la redistribución, justamente, ¿no?, de la riqueza de un país. Tiene mucho que ver con la redistribución. Desde el punto de vista académico, Juan, ¿en qué estás? ¿Cómo sigues investigando estos temas? Sí, yo trabajo en el programa de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales, y sí, ahora estas líneas de investigación están más abocadas ahora al estudio de los grupos económicos y las grandes empresas, como en una perspectiva de largo plazo, mirando un poco cómo ha evolucionado la concentración de la riqueza, digamos, que son más asociados. También en ese campo se repitan los mismos apellidos y las mismas empresas. Bueno, claro. Te va a haber una concordancia, ¿no? Exacto. Todo eso que nosotros, que ahora estábamos viendo en números, en porcentajes, en cosas así como más cuantitativas y abstractas, cuando vos vas al cuento, a lo que sucede en la historia real, todo eso se traduce justamente en eso, en que hay linajes familiares que son de larga data, en las grandes propiedades del Uruguay, y cuando vos ves el linaje que se mantiene en un siglo entero, que van pasando de generación en generación y siguen siendo grandes conglomerados de empresas, grupos empresariales y demás. Entonces, sí, sí. O sea, la traducción de todo esto que hablábamos ahora, uno la ve ahí en ese tipo de, en ese dato más cualitativo, si se quiere, ¿no? Que es como la, la... Bueno, ¿quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? ¿Quiénes son los, digamos, cómo se mueven esos círculos? Y todo ese conglomerado que es pequeño en nuestro país y que se puede estudiar y que se puede definir, como lo están haciendo ustedes desde el punto de vista académico, debe tener una influencia muy grande, supongo yo, en lo que es la agenda cotidiana de la elaboración de políticas a través de los gobiernos, ¿no? De todos en general. Debe tener una influencia grande. Y sí, sí, sí. O sea, bueno, eso es parte de lo que hay que estudiar. No me adelantes el libro, no me adelantes el próximo libro. No, no te adelanto, pero sí, o sea, yo ya te digo que sí, que claramente el poder económico se expresa en... No necesariamente en poder político, pero sí en mayores canales de vinculación con la política, ¿no? O sea, los grandes capitales del Uruguay siempre tienen un acceso o tienen las puertas mucho más cerca para golpear de la política que los que no tienen grandes propiedades, ¿no? O sea, eso es un hecho que en la historia como que se ha... Aunque es cierto también que en Uruguay las separaciones entre el poder político y el poder económico ha existido, ¿no? Ha existido y existe, digamos. No es un país donde el poder político sea un calco del poder económico, ¿no? O sea, eso sería como... Sería un error. En general, capaz que hasta se ha mantenido más al margen que en general en otros países, ¿no? Podría decirse. Sí, sí, sí. Uno tiene, por lo pronto, de lo que venimos investigando, sí, eso aparece con respecto a otros países y de esa forma. Lo cual no quiere decir que el poder económico no tenga sus canales de vinculación, sus canales de incidencia, ni, digamos, creo que eso... Cualquiera le prestaba un poco de atención a las noticias y vemos que eso sucede permanentemente, que, digamos, tratar de incidir en una política si te beneficia o no te beneficia, la financiación de las campañas, digamos, todo eso son como instrumentos que despliega el poder económico para poder incidir en la política y en asuntos puntuales. Pero sí, como decías vos, es cierto que, digamos, que en otros países eso está mucho más agravado, ¿no? O sea, y que de hecho hay como un calco entre esas dos esferas, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que es escaso, te agradezco mucho la gentileza de habernos prestado este ratito para conversar estos temas. Felicitaciones por el trabajo investigativo, voy a tratar de seguir tus libros y recuperar el que me llevaron y nada, estamos en contacto, me parece que es un tema, el tema de la riqueza es un tema que hay que seguir conversando mucho y tratar de ponerlo en la agenda pública lo más posible para discutir las posibles estrategias de mejor distribución. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, no sé si querés agregar algo. No, no, agradecerles a ustedes por el interés en estos temas, que me parece que está bueno poder tener este tipo de espacios y bueno, agradecer y felicitarlos por el programa y por todo el esfuerzo de sacar un programa del interior con todo lo que eso implica y bueno, buenísimo la verdad y estoy a la orden para... Si nos esforzamos mucho, capaz que llegamos, Juan. Te mando un abrazo grande, dale. Muy amable por todo. Chau, chau, hasta luego. Gracias. De esta forma hablábamos con el Magíster en Historia Económica, Juan G. Monat, de verdad, un número uno, un número uno de la investigación económica en nuestro país y la verdad que una excelente persona también para conversar muy bien y me parece que pone puntos, yo queríamos hablar de este tema porque pone puntos sobre las CIES respecto a lo que son los temas de redistribución de la riqueza porque siempre hablamos de... ¿De qué hablamos siempre? Hablamos de los pobres, de cuánto ganan los pobres, de cuánto dinero tienen los pobres, de cuántas cosas, cuántas prestaciones le da...